A la licenciada de honor, Alerta Lucía. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer a mi manera especial al comitor, el responsador, el doctor Mundo por invitarme a compartir con ustedes unas pequeñas recomendaciones para el higiene personal de nuestra persona. También me alegro mucho de ver un grupo tan grande. Bueno, comparado con Hunter no será gigante, pero aquí este auditorio está lleno y eso me alegra mucho. Los saludo y les deseo que este año sea muy bueno para todos ustedes y también para la municipalidad. Entonces, me he recomendado compartir con ustedes algunas indicaciones de la higiene personal. Ahí dice, el arte de envejecer... El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Si hemos llegado hasta ahora, es porque hemos sabido juntarnos, conservarnos y de alguna manera haber podido sobrevivir a muchos problemas que se nos hayan presentado. Y siempre vamos a tener alguna esperanza o alguna ilusión, ¿verdad? ¿Sí o no? De tener buena salud, de tener amigos, de compartir con la familia, con los nietos, con los amigos, con los compañeros. Hay veces que no están presentes en nuestra familia, pero sí tenemos nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿no? Gracias, Julio, que lo hicimos. Gracias. Entonces, vamos a hablar del aseo personal. ¿Qué es el aseo personal? Es una habilidad o una actitud para el manejo de las tareas que tiene con la finalidad de conservar una buena apariencia, bienestar y confort de la persona. Siempre hemos escuchado decir que nadie se ha marcado de cochino, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero cuando uno está cochino puede tener enfermedades. Cuando uno está cochino tiene mal olor y los amigos no quieren acercarse, ¿no? O las otras personas, ¿no? Cuando uno está cochino se siente que el cuerpo, que la cabeza, que no se siente cómodo, ¿no? Entonces, eso es también como un poco morir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, no necesitamos este pensamiento, ¿verdad? Entonces, el aseo personal también tiene las enfermedades y mejora su calidad de vida. Todos estamos limpiositos y estamos felices, ¿verdad? Sí. Si el adulto se va de por sí mismo, solo se alimentará su higiene personal. Pero, si alguno, pues a veces nos duelen las rodillas que no podemos caminar, o nos duelen las afilaciones que no podemos mover los brazos. Entonces, alguien nos tiene que ayudar, ¿verdad? ¿Por qué es importante el aseo personal? ¿Cuáles son sus ventajas? Las ventajas de un buen aseo personal son que elimina la suciedad del cuerpo, da bienestar y comodidad, elimina los olores del cuerpo, excelente para desarrollar ejercicios simples, como respiración profunda. Cuando después de bañarnos podemos respirar. Ustedes aquí ya, ustedes todos pertenecen a un grupo, a un club, entonces saben hacer los ejercicios de respiración, ¿verdad? Sí. Ya. No esperemos solo a venir acá a nuestras reuniones para hacer los ejercicios de respiración, que nos van a ayudar a relajar. Después hacemos ejercicios simples, como son movimiento de brazos, ¿no? Los brazos fácilmente los podemos mover, los podemos adelgazar, con la vida hacia arriba, bajamos hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Y las piernas, muchas veces no podemos parar, no podemos contener, entonces levantamos las piernas, ¿no? Desde el tal, también podemos hacer ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es una de las actividades que está incluida en el antigenio personal? Tenemos el baño. El baño puede ser de muchas formas. Puede ser de ducha, puede ser de tina, puede ser de las... En la piscina no es para sacarse la mugre, más bien, ¿no? En la piscina es para ir a hacer como un ejercicio. ¿Ya? Ahí así hay que ir listo. ¿Ya? Y también podemos hacernos un baño de esponja. ¿Ya? Pero siempre tenemos que tener listos nuestros implementos. No nos vayamos a entrar al baño y después tenemos que salir a buscar el jabón. Después tenemos que salir a buscar la toalla. Después también tenemos que salir a buscar la pedrita para sacarnos los gallitos. O, o, ¿no? Todo el jabón, la toalla, sus pantallas en los pies, su rastrillo, su ropa, su peine, y en algunos baños tienen que haber algunos jevecitos. ¿Para qué? Para no resaltar. Los dedos pueden estar mucho raro o parado. ¿Qué pueden llevar al baño? Una silla o un panquito que sea firme para correr callantes. Se puede bañar también. ¿Ya está? ¿No? Sí. También algunas personas usamos crema, loción, talco, de repente para los pies, desodorante. Siempre no nos gusta estar con mal olor en contra. Las afilas, ¿eh? ¿Qué te cuento? No. No, ¿verdad? Es lo más posible. Siempre he escuchado bien que el olor más o menos es el de las afilas y el de las afilas. ¿Qué quieres? ¿No? También, también, de otra parte. Me gusta. ¿A qué brazo? Utilice el apoyo en una silla de plástico, ahí lo que les decía, ¿no? Para sentarse y una regalera, que a veces es como una manguerita, ¿no? Que nos choca. Siguiente. En el aseo personal, siempre vamos a usar una esponja o una tela para sacarnos toda la mugre, ¿no? Para salir hay que apoyarse bien, secarse, bien secado y vestirse, ¿no? Verifique que se seque bien, particularmente los pies, porque generalmente nuestros pies húmedos se producen hongos, se producen bacterias, y que no sale el mal olor a las uñas que le decimos, ¿no? Entonces, y también los hongos son los que yo tocando a mi son, pero eso se produce por la humedad. Claro que tienen que haber también por ahí los enrollos que se queden en los pies, ¿no? Y debemos recortarnos las uñas de las manos y los pies. Estos son los útiles de aseo que nosotros siempre debemos usar. ¿Qué debemos tener ahí? Cepillo. Luego, pasta dental, ¿no? Jabón, esponjita, toalla, espejo, peine, ¿ya? Miren, ahí están las diferentes formas de bañarse, ¿no? Luego del baño, ¿qué tenemos que hacer? Higiene de dientes, ¿no? Higiene de dientes, ¿qué es importante la higiene de dientes? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no nos lavamos? La calle, la calle. Sale mal aliento, pero los pocos dientes que tengamos, sobre todo los dientes que tengamos, les va a dar, ¿qué? Cale. Cale, las calles son heridas. Si hay un huequito en la muela, es una herida, como si tuviera una herida en el brazo, con pus, ¿no? Si tenemos una herida en el brazo con pus, ¿qué hacemos? La curamos inmediatamente, ¿no? Entonces, es igual desde la muela, para que no muere, pero también esos vitroales de las muelas se van a dar para el estombo y de ahí a todo el cuerpo y a todo el alimento. Se va, y entonces nos va a producir artritis, artritis, nos va a producir la hematina, nos da acompaciones, nos da vitalitis, etc. ¿no? Y eso es muy malo para nuestra salud. Entonces, los dientes siempre se deben lavar ¿a qué hora? Dejar la comida. Uno por uno. En la mañana cuando uno se levanta y después dejar la comida y para antes de dormir. También, muchos ya tenemos prótesis. Siempre tenemos que lavar nuestras prótesis ahí como ven con el cepillo para que se mantenga limpio y no produzca microbios en la boca y también se vayan al organismo. ¿ya? Siguiente. Lavado de manos. ¿Por qué es importante lavarse las manos? Las manos transportan microbios de todos lados. Ahorita es que está limpio pero varias personas no han agarrado. Han agarrado dinero que tiene muchos microbios. Entonces, parece limpio pero ya tengo mucho microbio acá, ¿verdad? Y ya nos hemos comido precisamente que tenía una bolsita en nuestro sándwich. Entonces, siempre hay que lavarse las manos antes de comer. Después de ir para preparar los alimentos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debemos lavarnos las manos para abusar y agua y jabón? Medio minuto. ¿Cuánto es medio minuto? De uno al treinta. Pongando uno al treinta. ¿Ya? Medio minuto. Hay que lavarse las palmas. Los ojos. Los dedos. ¿Sí? Las palmas. Los ojos. Es entre ustedes. ¿No? Así es de las dos manos. Las uñas. Este dedo. Ella se va a abrir. Así. Es que se va a abrir. Es nuestra uña. ¿No? Y apagando bien. Porque se ven con sus treinta. ¿Ya? ¿Quién tiene? Cortarse las uñas. Las uñas siempre deben estar cortas y limpias. A ver, miren, ¿cuántas tienen las uñas negras? Porque las uñas transportan micrófonos, ¿no? Y todo hacemos bien. Y siempre hay que cortarse las uñas con una a otra. ¿Cómo se cortan? Lavarse los pies bien lavados. Ponerse sus zapatos con los pies bien secos. ¿Ya? Las uñas de los pies hay que cortarse recto. ¿Ya? Porque si les bajan a los pies bien secos. ¿Qué les va a salir? Un hielo. Un hielo, ¿ya? Y los hielos son un puño y los hielos. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta? Cepillarse los objetos al levantarse. ¿Sí? Sí. Después de cada comida ya antes de irse a la cama. Ducharse, levantarse. Lavarse las manos después de ir al baño. No comerse las uñas con los hay que cortarse. ¿Ya? No introducir objetos extraños en oídos y orificios nasales a menos que estén indicados para así viene pero con mucho cuidado porque a veces se quedan los algodones dentro del oído o dentro a la nariz y después viene con que me duele mal olor o no sé qué y cuando uno le mira hay un algodón o una guadita. No hay que poner la piel durante mucho tiempo al sol porque ahora nos da qué? Cáncer a la piel. Tenemos que andar con sombrero, ¿ya? Y ponerse si es que podemos bloqueador. usar desodorante en las axilas y usar ropa limpia cada día para que no tengamos mal olor. Pero de repente no todos los días en el cariño pero la ropa interior todos los días, ¿ya? Todos los genitales siempre se lavan todos los días. Mire, todos los días tienen que lavarse la ropa, tienen que lavarse las axilas, los genitales, los pies, mejor nos bañamos de repente, ¿verdad? Es más fácil y vamos a estar bien, ¿ya? Bueno, sí, sí. Ya. Gracias por hacer que hagan estos consejos porque no sea el día que yo vengo comando con ustedes, pero se van a la casa ahí, nos orinamos, nos dan flojera, o decimos, no, mañana, 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 ¿ya? entonces tratemos de andar muy bien y sobre todo estos conocimientos no sean para solos vosotros. Hay muchas personas que no vienen acá pero que necesitan, hay que compartir. Dice que yo acá he educado, ¿cuántos hay acá? ¿Cuántas personas hay acá? Varios. ¿Cien? ¿Doscientos? Ya, ¿trescientos? Cada persona educa a diez personas. ¿Cuántos van a estar educados? Tres mil personas que van a estar educados con nuestros ámbitos de higiene. ¿Es un compromiso? Sí. ¿Sí? Ya. Siempre las personas adultas nos hemos caracterizado por ser sabios por nuestra experiencia de tantos años de vida, ¿verdad? Y nos van a hacer caso los menores. ¿Sí o no? Nos dicen que si nosotros las aconsejamos bien y nos van a seguir porque vienen al trabajo las mamás con sus hijos y dicen ¿tú por qué lo haces al bebito como tamal? No puede respirar porque mi abuelita me ha dicho. Entonces, ¿hace caso a la abuelita? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Si les dan los consejos buenos nos van a hacer caso. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. aplausos Aplausos Aplausos